gente que tal y bienvenidos de nuevo a neces y chicos continuamos bajamos el piso anterior más o menos tenemos muchas cosas pendientes por hacer esto aquí en base y lo primero que tengo que hacer es arreglar el área de sembradíos esto de cultivos porque porque tengo más semillas tengo plantas de banana también creo que me dieron que están creo que aquí pero aquí tenemos semillas de limón de banana y también de calabaza así que tenemos que llenar esto aquí de más semillas y así como lo tenemos no me va a caber todo creo así que tengo una idea tal vez mejor para el sembradío para hacerlo mucho más eficiente lo primero es buscar suelos por aquí creo que los suelos los tengo acá hay unos suelos que son para sembrar lamentablemente no están aquí chicos espérense estoy seguro que tengo suelos de sembrar como yo no me deshice de ellos terreno hay sin terreno que está porque esto no es suelo en sí ojo pero en fin vamos a mover esto de acá verdad vamos a ponerlo acá lo que tengo en mente le voy a explicar lo que tengo en mente ven lo que estoy haciendo voy a unir esto tengo en mente poner dos filas de un tipo por ejemplo esta fila y esta fila de un tipo de cultivo y esta fila esta fila de otro y seguir así con todos hasta completarlo todo si me hacen falta más lugares para cultivar probablemente tendré que hacer no sé una de cultivo afuera más pequeña no tengo ni idea pero creo que eso es lo mejor para que quepa todo y para tener un montón más de alimento cuando esto esté tengo que quitar todo esto de un lado y comenzar a sembrarlo o por dios esto me va a tomar años a verdad otra cosa los cerdos compré cerdos porque ya se bloquearon y los tengo aquí tengo esto que es para el siguiente jefe que todavía no podemos obviamente vencerlo creo que no estoy listo todavía o tal vez si quién sabe y conseguí esto el choque de las sombras que es un libro que se puede craftear y te permite disparar proyectiles que persigan a los enemigos es un libro mágico así que como ya tengo esto que no me da un porcentaje negativo de daño hacia cierto tipo de daño pues ahora tengo daño en general y eso me permite tener cualquier tipo de arma que yo quiera tengo este también perforador putrefacto que cambié el arco que tenía anterior porque era un arco pesado y tenía que tensarlo y este dispara de una vez otra cosa que conseguí a ver a ver a ver esto las banderas que te dan buff que también las puedes craftear faltan dos por craftear pero no las puedo craftear todavía necesito un tipo de posición específica así que ya saben lo primero voy a tratar de poner aquí los cultivos en orden eso tal vez no lo muestre porque esto me va a tomar mucho tiempo y esto es ya saben un poco aburrido verme poner semillas y quitar y todo el tema así que en unos segundos para ustedes esto va a parecer cambiado verdad y así tendríamos ya esto organizado chicos miren esto y me costó un poquito pero lo tenemos creo que aquí tengo limón y plátano en estos lados y allá manzano y ya tengo todas las semillas sembradas no tengo muchas semillas de calabaza por eso esto está vacío y cuando esto ya lo estén cultivando seguro conseguirán más semillas para sembrar las aquí igual creo que ya está perfecto así ahora tenemos que hacer el área de los cerdos necesitamos hacer el área de los cerdos tengo que buscar las vallas vamos a buscar vallas creo que tengo un montón de vallas por aquí guardadas por acá a ver a ver a ver por aquí por aquí por aquí dónde están acá vaya si parece aquí están vallas y un comedero necesitamos también creo que se hace aquí comedero mírenlo acá perfecto los cerdos comen trigo también como zanahoria no estoy seguro pero creo que le voy a poner trigo igual en los comederos solamente se puede poner trigo ahora vamos a poner esto desde acá el ojo vamos a poner esto acá bajamos aquí hasta acá le tenemos que meter el comedero aquí en el centro ahí y aquí hay que hacerle una puerta mientras se me olvidó vale puerta y hay que traer trigo también puerta y trigo creo que esta puerta de valla de madera verdad hay de piedras pero no interesa mucho el tema de siete piedras o no hay que buscar trigo para ponerle también que tenemos aquí un montón 200 de trigo y bajemos de una vez que esta gente comenzó a trabajar eso es bueno verdad otra cosa que tengo que hacer a hacer a miren ya el área está de asignar creo que es aquí esto es fertilizar esto tengo que agregar esta zona también ven esto para qué bueno coño voy a tener que quitarlo y ponerlo de nuevo está bien y ahí está y fertilizarán todo ese lado está perfecto ok chicos vamos para acá hay que poner la puerta aquí una puerta de valla la ponemos acá le ponemos trigo a esto ya estos hay que liberarlos aquí miren los hay y tienen domesticar verdad o sea que están domesticados ya coño que están domesticados desde ya los cerdos creo que ellos comen trigo también no estoy seguro igual tengo que verdad tengo que hacer algo acá crianza no 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 donde es creo que es desde las ajustes colonos hay un área una de estas que me permite creo que es esperen porque está así a verdad tengo que poner la zona mírenlo aquí la zona de crianza no se me puede olvidar miren miren toda esta zona acá tiene que ser de crianza hasta acá vale y luego quito esto esto y esto muy bien y quitamos este lado ahora aquí donde yo estoy es una así que esto hay que agregarlo si así está bien área de crianza todo este lado muy bien muy muy bien ahora lo que sí tenemos que hacer una vez esto es de crianza a esto hay que agregarlo a la colonia ponerle 200 aquí para que estén 200 ponerle prioridad muy alta para que vengan a traer trigo darle de nuevo y ahora configurar ven acá configurar zona sacrificar cuando se encuentre animales alcance 10 si pasa de 10 van a comenzar a matarles miren ya tuvieron uno un cerdito pequeñito justo aquí mientras estábamos que chulo y ahora tendremos carne de cerdo también así que acá hay que poner cerdo o filete comida hablo vale no ni siquiera sé supongo que va a tener que esperar porque creo que carne carne de vaca carne de conejo blablabla ese objeto de conocido me imagino que es la carne de cerdo igual cuando la consigamos aparecer ahí así que creo que eso es todo chicos tenemos ya esto bien organizado tenemos cerdos tenemos esto aquí súper ordenado miren cómo se ve y ya luego cuando tengamos más a miren este llegó de pescar gobio medio peso ok ahora hay que mandarlo a otro lado enviarte a un viaje de pesca vamos a ir a pez de terror igual lo que cuesta mandarlos a estos cuesta muchísimo ahora vengo por aquí y guardamos todos estos sí 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 esto tengo que guardarlo y creo que tengo espacio para todo perfecto chicos otra cosa que me di cuenta es que puedes unir algunos accesorios con la mesa está de trabajo avanzada puedes unirlos para que se vuelvan más fuertes saben esto que está aquí yo lo uní fueron dos este también y este también por aquí aparece mírenlo aquí la tabla de histeria solamente la consigue si tienes la tabla de hipnosis y el amuleto inductor y esto te da dos invocaciones de lo contrario solamente podría tener una sola por eso tengo cinco invocaciones ahora mismo como pueden ver acá en fin a ver creo que eso era todo lo que tenía que hacer creo que no tengo más nada pendiente poco a poco voy a poder comenzar a no 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 tengo otra cosa verdad que es justamente lo que le iba a decir sobre la comida puedo crear una cocina que si es más una estufa pero aquí dice cocina no vale vamos a vamos a rotarlo esto lo quitamos podemos esto y hay que rotarla acá para que utilice todo lo que está aquí está de acá es una cocina avanza o sea que esto hace todo lo que se hace aquí y aquí o sea que podría quitar todo esto y solamente sí 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 esto lo podría quitar ya esto también y aquí meter la madera para que tenga un montón de combustible y ahora tengo que hacer el a por dios tengo que decidir qué es lo que se va a craftear ok 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 bien esta de acá hay que agregarla a la colonia para que la gente pueda trabajar y vamos a empezar por pescado asado hacer hasta tener supongo que esperen 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 el pescado asado se utiliza para hacer algo de esto como creo que sí verdad no esto por lo menos por acá ok cualquier tipo de carne si esto utiliza cualquier tipo de carne cualquier pez común ojo o sea que el pescado si se utiliza para todo esto esperen esperen quiero ver algo acá cualquier pez común también eso significa que no puedo gastar el pescado para mis colonos tengo que guardarlo para mí vale no hay más por aquí me lo aquí cualquier pez común sí 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 vale si es así esta hermosura tenemos que agregarles recetas que no tengan que ver con peces pata de conejo asada vale perfecto aquí hasta tener 100 luego pechuga de pato asada hasta tener 100 muy bien luego pata de rana asada hasta tener 100 voy a hacer todos estos hasta tener 100 porque es la comida para los colonos la calidad fina verdad la gourmet que es la que te da los bus bien fuertes las las hago todas para mí cordero asado ok esto tal vez no porque el cordero son las ovejas no así que no 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 voy a matar estos la vaca tampoco miren lo aquí cerdo asado y el bifes de vaca ok pan hasta tener 100 sí 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 puede voy voy a poner 200 por si acaso a poner 200 porque creo que 100 es poquito y tengo un montón de harina 200 ok lo otro sería palomita de maíz que se hace solamente con maíz esto me da vida máxima durante ocho minutos no sirve de nada hacer las palomitas casi así que podría podría pasar de ellas la dona tampoco velocidad y ok tengo que hacer las comidas más op esto consume leche yo paso de esto esto es fino todo quiero comida gourmet esto tengo que hacer obligatoriamente el pastel de arándanos hasta tener 100 esto pide harina hasta tener 100 no 100 es demasiado creo que yo lo tenía en 25 así que lo voy a poner como en 30 tal vez si lo va a poner en 30 luego está esto que sería helado de mora algunas comidas gourmet que son medio me esto utiliza el pez esto no todo esto es gourmet pero no lo veo para acá ya yo puedo hacer la mayoría de estas cosas ojo esto es gourmet también esto me da velocidad y probabilidad de crítico ok 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 me recuerdo que yo hacía de esto hamburguesas con queso porque me dan velocidad vida máxima y regeneración en combate estas tengo que hacer por lo menos 30 también estas son las hamburguesas machetas ahí está luego otra más tenía también estos son nachos pues miren cómo se hacen los nachos esto me da daño 10% de daño y de velocidad y luego está berenjenas a la parmesana y esto de aquí guiso tropical coco esto pide coco yo no tengo coco pero esto lo puedo hacer maíz harina queso tomate y guindilla los nachos voy a hacer 30 también todo este tipo de comida que la hago solamente para mí justamente para mí voy a hacer poca no va a ser mucha a esta nachos lo otro sería perrito caliente vida máxima no me sirve de mucho ensalada fresca de papa tampoco la veo mucho pescado y papas fritas esto yo lo hacía porque esto está chetísimo vale esto también necesito 30 a todo esto le voy a hacer 30 solamente está bien más para acá abajo hay un montón de comida por dios y mejor de porque ya la puedo ser toda casi y digo mejor de porque es que tengo que pasar por esto poco a poco a ver velocidad de minería a guiso para mineros pudín de arroz una velocidad de ataque daño velocidad de ataque y vida máxima rollos de sushi white es buenísima los rollos de sushi voy a hacer 30 también todo esto son 30 solamente cuando tenga 30 dejan de hacerlo ahí mismo 30 más ok rollos de sushi son estos luego tenemos velocidad de ataque cerdo frito y papa leche y carne de cerdo no suena bien ok esto me da velocidad y velocidad de ataque luego tenemos pudín de banana pudín de banana ojo tenemos tarta de limón que también conseguimos daño y probabilidad de crítico y penetración de armadura esto está cheto lo de los limones esto es lo único que consume limón debe de haber más me están haciendo daño de verdad mueran no jodan bien 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 creo que tengo que poner dos estufas chicos por si acaso voy a hacer dos saben con una sola creo que no es suficiente por si acaso chicos porque puse una es que le estoy dando a la eje como para rotar cuando tienes que estar mirando para el lado que quieren que jajerlotes vale está esto lo voy a agregar también y luego cuando termine de hacer todo esto lo copio acá copio todo y lo pego en el otro lado vale nos quedamos en rollos de sushi bien los aquí luego está esto que me da velocidad de ataque cerdo frito no está mal no está mal porque me da un montón de velocidad y eso también me da velocidad de ataque entre estos dos más o menos es lo mismo uno me da más velocidad de movimiento y otro más velocidad de ataque y este me da armadura y esta generación es que son tantas comidas voy a poner 30 me gustaría poner el número ahí ya no tener que joderme yo haciendo esto como poniéndolo desde aquí pero igual lo voy a hacer 30 cerdo frito 30 no puedo poner más chicos no puedo poner más recetas no puedo poner más ven esto eso significa que aquí tendré que poner las otras y vale para acá nos quedamos en cerdo frito hay que agregar el pudín de banana pudín de banana 30 también voy a hacer todas las comidas ya que las voy a mantener ahí guardadas lo bueno es que no se echa a perder pudín de banana ahí está luego está la tarta de limón que me da un montón de daño y probabilidad de crítico y penetración también esto hay que hacerlo sí o sí 30 de esto también obviamente al principio no van a poder hacerla porque demasiado como se van a gastar los recursos pero ya luego podrán espaguer y a la bolognesa ok esto de la bolognesa hay que hacerlo porque me da vida máxima generación combate y daño esto está un poquito me esto no lo veo mucho lomo de cerdo esto me da un montón de vida ok 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 cebolla yo no tengo cebolla así que esto no lo van a poder hacer hasta que yo consiga cebolla ven la cebolla es uno de los ítems que todavía no hemos conseguido pero esa de ahí es la más fuerte esto el lomo de cerdo porque me dan 80 vida máxima y uno de generación en combate durante 20 minutos o p el goulash esto que es el goulash esto probabilidad de crítico y velocidad de ataque cebolla tomate papa y carne de vaca también se ve fuerte chicos yo voy a poner todas las comidas 30 de cada una más o menos no todas pero las gourmet casi la mayoría está el goulash luego está el que va el que va me da velocidad de creo que de movimiento esto es probabilidad de crítico 20 por ciento carne de vaca carne de cerdo tomate berenjena cebolla y guindilla me falta la cebolla como pueden ver esto hay que hacerlo obligatoriamente hacemos 30 voy a hacer 30 de todo y ya luego me arrepiento tal vez me estoy pasando haciendo 30 de cada uno pero bueno ahora seguimos con esto tarta de calabaza conseguimos calabaza esto me da un montón de crítico y daño esto es bueno limonada dulce en la limonada también es buena porque no es difícil de hacer ok vienen los putos enemigos a atacarme bien voy a poner luz ahí creo que así está bien y vamos a poner uno de luz acá y otro por ahí creo que así está bien vale volvamos acá a ver quedamos en el que va hay que bajar y hay que hacer la tarta de calabaza creo que hay que hacerla vamos a hacer 30 de esto como puedo poner el número súper fácil aquí es difícil hacer esto así o no difícil pero jode bien bajemos más limonada dulce hay que hacer 30 me cago en ti porque vienes a joder que sea 30 limonadas toda esta comida donde la meto chicos no va a caber demasiado vale tenemos limonada y luego está tarta de fresa guay fresa velocidad de ataque y vida máxima café negro y luego capuchino vale esto hay que hacerlo hay que hacer 30 ahí vienen a atacarme los putos enemigos vale quieren morir ahí está bien hay que bajar esto a 30 y la última que vamos a hacer esto es la tarta de fresa que es esta la diferencia entre el café negro y el capuchino es que el capuchino te da más velocidad de ataque o digo de movimiento estos son 45 minutos y este es mil veces mejor 8 y 1 de leche mil veces mejor y ahí tendríamos todas las comidas que podríamos hacer en el juego que están súper fuertes para yo utilizarlas que realmente es exagerado toda la comida que hay pero vamos a utilizar solamente dos de ellas cuando viene a ver y las tengo ahí lo bueno pues que ya está va a guardar esa comida acá y creo que va a caber todo porque tenemos un montón de espacio aquí ven y poquito a poco tendremos cualquier tipo de comida cheta me gustaría dividirlo tal vez poner la comida para los aldeanos en un lado y la comida para ellos en otro creo que aquí en monedas voy a poner mi comida solamente creo que eso es lo que tengo que hacer ahora la están pasando para el otro lado miren lo hay este es el cofre de los aldeanos y este es mi cofre así que aquí van a guardar todas mis cosas y en el otro lado guardan las cosas de los aldeanos los aldeanos vendrán aquí a comer y yo utilizo este me gusta me gusta me gusta va a quitar esto que está como jodido en el medio y chicos eso sería todo duramos como 20 minutos haciendo eso posiblemente lo edite y ustedes solamente verán lo que estoy diciendo ahora y es que puse estas cocinas acá por siluetito no sé no estoy seguro y aquí lo que hice fue que agregue todas las recetas de las comidas gourmet chetas que hay en el juego y obviamente las básicas para los aldeanos más o menos o las finas porque están las normales que están estas las finas luego están gourmet que son chetísimas entonces yo hice las gourmet para mí porque me dan buff y hice las finas para los aldeanos porque le dan también buff pero son más básicos y ellos son felices con esa así que chicos ahora que tenemos que hacer bien voy a guardar todo acá primero todo esto y voy a ir ahora a por el jefe creo que eso es lo que haremos que es el cegador que se encuentra en las profundidades en las cuevas de las profundidades tengo cuatro de estos entradas abismales para ir a por cuatro voces él me da creo que son cuatro ítems así que tenemos que matarlo justamente cuatro veces para conseguir lo que necesitamos y ya luego puedes ver si vamos a por los otros voces otras misiones así que chicos prepárense que ya verán el sufrimiento este ya llegó voy a dejarlo tranquilo porque no tengo dinero tengo 900 y pico de dinero y no no planeo a él se lleva los ítems y no guarda espérense así él se lleve los guarda si yo le doy a continuar creo que los va a guardar porque antes yo me fijé que no se me no se me quedaban en mi inventario pero no hay dónde va los guarda aquí y también los guardar acá él los guarda y se pone a pescar qué buena me hace gracia que hay gente ahora cocinando como locos miren toda la comida aquí yo ahora puedo abrir mi esto mi bolsa de comida y guardar unas cuantas de éstas chicos y esto es clave taco fresco quiero hacer algo quiero hacer algo primero voy a sacar toda la comida de aquí la voy a meter toda acá para saber cuánta tengo y luego la voy a dividir ojo el pan no este tampoco bueno este sí está bien más o menos esto es lo que debo de comer siempre luego lo otro lo voy a dividir y ya está esto de aquí tengo que llevármelo todo las palomitas que son más o menos las que debo de comer siempre deberán de ir tal vez aquí no sé y esta es la que debo de comer para mantenerme siempre a tope porque me da un poquito de vida máxima y no consumo nada para hacerla solamente maíz pero esto todo es carísimo hacerlo en fin vámonos de aquí de una vez a las profundidades a ver qué tan difícil va a ser este jefe porque estoy seguro que tal vez no es tan difícil o posiblemente sí luego me lamento quién sabe no sé si agregué el área donde lo iba a vencer si la arregle miren aquí ya recuerdo que hice todo esto como no sabía si había arreglado el área donde él iba a estar no sé si esto es suficientemente grande para este jefe pero igual me voy a arriesgar y lo voy a enfrentar aquí si necesito un espacio más amplio efe nos daremos cuenta dentro de poco va a coger todo para allá luego no preocuparme y voy a invocar a mis pequeñitos y para acá para acá para acá ok ok eso no es nada esto aquí todo esto muy bien un poquito de luz aquí y tengo que poner luz como por acá que no hubo una mierda vale hay algo bien perfecto chicos ok miren todo lo que conseguí tengo que llevar esto a la casa pero igual el jefe puede invocarlo aquí pero tengo que ponerme las pociones que necesito primero va a poner esto velocidad de ataque 15 por ciento book durante 15 minutos luego necesito algo que me dé daño no tengo algo esto chicos se me cambia a la mierda se me cambia solamente puedo tener un bus a la vez vale pues entonces este es mejor esto porque esto me da daño y la otra solamente la velocidad de ataque ok 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 en cuanto a las pociones esto puedo utilizarlas todas así que por qué no vamos a darle a la vez ya están y ahora a invocar a mis pequeños vengan ustedes ahí están y luego vamos allá tengo este libro bueno pero chicos esperen tengo tener cuidado de tener cuidado ok ok éste se desaparece y se mueve así ya veo lo que él hace ya veo lo que él hace se queda y bugeado bueno por mí está bien aunque yo creo que no se quedó bugeado va comienza a lanzar esto una voz ok lo estamos matando está fácil chicos nada 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 esta vez me dio un segundo para curarme ahí está está invocando ahora está invocando un montón de necesito algo para hacer dashes tal vez si necesito hacer dashes acá 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 necesito esto aquí y ahí está o snap o snap chicos dónde está ahí viene ahí viene damas damas lo llevamos casi muerto a él así que está bien esto no es difícil gente la verdad guau cuidado ok eso me dio ok nada gente esto lo hacemos de una vez un montón de estas bolas raras esferas extrañas de oscuridad estoy aquí como que ataca lento pero igual estoy dando cuidado cuidado esto me dará 12 segundos para curarme de nuevo ojo lo estoy matando ya es lo bueno ahí está le estoy haciendo cuántos que le está haciendo ciento y pico de daño creo que ciento y pico lo voy a matar hoy me va a matar cuidado lo matamos que me dio destripador de la muerte o eso es un acheto esperen dónde está estoy aquí esto es daño a distancia velocidad de ataque 0.5 se carga para disparar más rápido requiere munición para ser ok esto es un arma a distancia una pistola creo posee un 75 por ciento probabilidad de no consumir munición esto hace 27 y la que yo tengo hace 44 así que obviamente la mía es mejor aunque ésta no tiene ningún tipo de de chicos coño que esto es como algún tipo de gatling a cosño vale pues lo voy a matar con esto dónde está y con dónde aparece todo el daño que le hacemos por segundo no 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 bebé wow si le estamos haciendo un montón de daño aunque él me está matando necesito curarme chicos bien me cure ok ok está todo el de mes que se quede ahí parado que se quede ahí parado daño por segundo en cantidad me dio mierda voy a morir chicos ok tengo que curarme esperen 12 segundos para volver a curarme mierda wow ok estoy bien estoy bien debería atacarlo con esto tal vez me curé justamente en el momento en el que iba a morir creo que muero chicos creo que muero le hice un montón de daño sí oh dios oh snap eso estuvo cerca voy a morir voy a morir lo sabía ok ese no es el camino para matarle creo que tal vez con los slimes tal vez no es malo matarle quien sabe esta arma realmente es una mierda es lo único que confirma vamos a volver allá es que se me fueron los bus también o creo que se me fueron porque morí igual completamos esta misión así que por qué no vamos a completarla que me dará me dio esto como se llama aerotabla que esto es una montura what the fuck ok distancia de baja más uno esto está cheto eh aumenta la velocidad gradualmente si esto está cheto este barco lo voy a destruir tengo más misiones para para haber entrega cola salvaje esto está en las cuadras profundidades de las de la tundra o tenemos que ir a la tundra ahora vamos a llevar aquí y vamos a matarlo de nuevo tengo que invocar de nuevo a mis pequeños coger todo mmm beberme mis potis y ver si lo ataco con esto con esto yo estaba haciendo un daño decente chicos no 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 me curo adiós estaba muerto casi miren el daño por segundo que le estaba haciendo ahí oh a dios mío casi muero adiós va a morir chicos de curarme dios 400 solamente le quedaba de vida bien ok este jefe es difícil lo confirmo no esperaba sufrir tanto para matarle es jodido que se te vayan todos los bus cuando mueres porque pasa eso porque guay guay porque me tienen que hacer eso tengo que matarlo como tres veces y cada vez creo que estoy súper cerca y a la misma vez súper lejos se vuelve peligroso y lo matamos lo matamos dios lo peligroso que se vuelve o sea se vuelve súper difícil cuando está casi muriendo como todos ahora me dio la oscuro que fue mírenlo aquí guadaña de la muerte 69 de daño hace esto uuuh ok 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 este es mejor que ésta sí sí 100 veces así que esto tengo que encantarlo vuelvo ahora chicos vuelvo ahora hay que encantarlo eso hay que hablar con el mago y luego bajamos a matarle con su propia arma dónde está el mago esperen que buscar al mago ahora por aquí magos a mírenlo aquí mírenlo aquí dónde está me acá mago continuar me gustaría encantar objeto esto no puedo mierda no puedo pero tengo aquí pergaminos de encantar ejeje a ver un buen pergamino para algo a melee ok ok necesito algo para esto berserker si berserker creo que es el mejor hay más este cuerpo a cuerpo con firme no tiene empuje si utilizo esto esto nada esto hace 10 nada el berserker es mil veces mejor así que chicos ahora tenemos la mejor arma donde está aquí está no puedo guadaña de la muerte no se puede encantar con berserker esto no es a melee dice daño a melee o sea que esto es un arma mágica un arma a distancia tal vez esa distancia a ver si es un arma distancia con maestro por mí está bien maestro está chetísimo si eso está cheto ok 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 tengo algo para invocar le tengo uno más creo que tengo que matarlo dos veces más así que chicos prepárense vamos allá esta vez seguro va a ser más fácil con su propia arma le haremos un montón de daño así que le hago un montón de daño con esto está casi muerto y está casi muerto me tiró la osi ni la vi es que como tengo también no veo la de él está muerto y está muerto está muertísimo muertísimo ahí está tenemos rayos sombrío ok esto que hace esto es adepto 59 de daño velocidad de ataque 3 disparó un rayo de sombra instantáneo o que eso suena bien fuerte a ver esto suena fuerte también vale entonces el rayo este sombrío hace 59 pero está hace 74 la guadaña obviamente es fuerte aunque yo no la siento como la gran cosa porque los proyectiles como que no llegan muy lejos ven como está bien pero al mismo tiempo como que me podría estar mejor seguro que sirve para algún tipo de jefe para este es difícil creo que tengo un buen encantamiento para estar bueno estoy seguro ahora ese es otro bosque ya no tenemos del que preocuparnos así que jeje avanzando a ver arma mágica vale colérico puede ser mejor así que voy a ponerle colérico esta y esto voy a atacar mucho más rápido si esto ataca mucho más rápido ahora podremos matarle con esta arma no estoy seguro porque esto no atraviesa las paredes y las armas que atraviesan las paredes son claves contra él miren el daño por segundo no siento que esté haciendo mucho daño por segundo eso sí no ven a ver esperen esto tampoco esto no le hacemos yo creo que el mismo esto esto es lo más fuerte para él solo que es un poco tricky darle con esto lo curarme lo curarme chicos un segundo ahí está me curé no utilice el trinket que es lo bueno si me matan el trinket se va a activar puedo matarlo esta vez ahí está la última vez tenemos llamado de la muerte llamado de la muerte esto es nuevo creo que este es el último que él me da solamente son cuatro ítems esto es una más una arma de invocación dice daño por invocación 66 ok invoque espíritus defensivos máximo 5 a la vez no influyen pociones o accesorios no utiliza espacios de invocación y viene con un encantamiento de salvage esperen esto es mejor que ésta puedo poner esta verdad y al tener esa tope luego puedo poner ésta también miren lo hay estoy aquí estos espíritus creo que desaparecen así que tal vez no son tan buenos atraviesan las paredes eso es lo bueno pero ven solamente máximo 5 esto no sirve casi la chicos vencimos ese jefe no me voy a preocupar ahora vamos a casa vamos a guardar todo y a ver si vamos con otra misión de una vez creo que la misión es entregar cola salvaje tenemos que ir a una cueva profunda en la tundra bien pero como llego a una cueva profunda en la tundra tengo que hacer algún tipo de escalera especial para ello como esto juegas más profundas me imagino que si tengo que hacer esta escalera ir a una tundra y colocarla eso es lo que tengo que hacer así que chicos ya saben hablar con ustedes unos segundos cuando guarde todo esto porque tengo mucha en mi inventario lo que hacerme de todo esto no me sirve de nada chicos antes de irnos hacia la tundra me recordé de algo saben creo que podemos hacernos una poción que me sube un montón la vida es esto elixir de la vida sube la salud máxima de 10 puntos a 300 esto yo lo tenía aquí y ni siquiera me había fijado si hacemos esto mira la vida vale podemos utilizarlo varias veces si otra más ojo chicos que me cuesta esto cuarzo viviente chicos me voy a quedar sin cuarzo viviente ok ok no puedo hacer más me pide 10 tengo 5 guau pero miren toda la vida que nos subimos ahora podríamos haber matado ese jefe súper fácil igual no importa podemos ir a la tundra ya qué hora es creo que está de día no no la gente está durmiendo está de noche este de acá quién es un aldeano no me importa vamos a dormir y ahora sí que vamos a la tundra nuevo día nuevo yo nuevo todo vamos a hacer un viaje rápido hasta allá con un pergamino de viaje y hay que ir creo que a uno de estos biomas no a los de nieve creo que es a uno de estos así que voy a ir a este de acá arriba porque no creo que éste lo visitamos una vez si lo visitamos una vez bien ahora le hacemos daño a estos a los osos polares será a veces sí 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 le hacemos daño qué pasa osito y ahora lo matamos antes solamente le hacíamos uno que necesitamos súper chetos ya que me dio qué es esto débil y garra polar esto es un accesorio y lo otro pez de hielo y los pingüinos que me dan para no va a seguir atacando a los osos polares solamente por joderlos ok ok quédate atrás pequeño quiero tus recursos me da pez de hielo y estoy acá esto sí que lo quiero que son las moras no miren los ahí sí 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 arbustos de mora necesito un montón de esos para llevarlos a la base miren aquí fue que hicimos las escaleras ya me recuerdo y aquí voy a poner las otras de una vez porque no pero primero voy a buscar los arbustos de mora que se encuentran en este bioma miren aquí hay un montón hablando del rey de roma aquí un montón de arbustos voy a cogerlos todos para tenerlos allá en base que me faltan como dos o tres creo que con unos cuantos más que consigamos es más que suficiente a ver no encuentro ninguno por aquí no parece que haya más pero igual voy a explorar la isla al completo para tenerla desbloqueada y ver si hay alguna cosita oculta por aquí y así consigo los recursos que se encuentren por acá hay ovejas que ya yo tengo un montón en base siguen de estos voy a atacarlos porque a mí me encanta ahora estos me pueden matar así tengo tener cuidado hay conejitos de hielo allá miren estos liebres de hielo y patos creo que son patos estos un mire los arbustos acá perfecto con esto nos da y nos sobra un montón de arbustos de moras para tener moras allá en base y así el pastel de moras no nos costará tanto eso sería todo no hay nada en la isla la verdad solamente unas cuantas moras o vallas por ahí y ya tenemos un montón de los arbustos mirenlos aquí así que ahora solamente sería bajar a las profundidades o miren todos los que hay aquí me llevo todos estos estos no los voy a dejar estos son buenos para si alguna vez los necesito usarlos si quiero hacer más grande el área esa de sembrar el sembradillo ese que tengo en base bien vamos a las profundidades ahora a ver cómo serán las profundidades de este bioma oa no se ve nada sí obviamente luz por acá para acá es donde creo que podemos pasar chicos no puedo romper esto con este pico significa que no estamos listos todavía hay que volver a base entonces volvamos a base hay que crearnos un mejor pico para esto y ya luego pues volvemos allá ahora traje un montón de cosas que tengo que guardar vamos a guardar todo esto estos son semillas de calabaza voy a conseguir semillas de calabaza donde y cuando la ponemos ahí entonces estoy aquí sombrero de trampero esto no me sirve ok plantón de arbustos de mora eso sí que lo voy a utilizar estos tengo que utilizarlos aquí dentro hay que ponerlos como por acá creo que me hacía falta uno no 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 me hacía falta ninguno igual voy a ponerlos de este lado como acá y ahí se llenará ese lado bien así lo tenemos simétrico todo o por lo menos un poco guardamos esto ahí ok a ver cuál pico tenemos que hacernos porque yo no mejorado mis herramientas desde hace rato a ver creo que tengo esto las demoniacas y esto ya no me sirve esto tiene 127 ok 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 luego está este pico que es el pico de hiedra que hace de 127 efectividad de herramienta este hace 125 o sea que esto no es mejor necesito algo mejor que eso y esto lingote glacial vale y el lingote glacial como se hace con mena glacial y la mena glacial donde la consigo de chicos chicos estoy en la tal vez necesito de tuxteno porque como se fijan aquí estos son 150 y estos 127 así que voy a hacer de tuxteno ahí está no puedo hacer más lingotes de tuxteno o snap esperen esperen tuxteno verdad acá necesito mena de tuxteno no tengo mena de tuxteno para hacer esto yo creía que había traído un montón de menas de tuxteno acá está endemoniado lingote tuxteno y las menas bueno tengo tengo que ir a las profundidades a buscar tuxteno para estos tres ok ok así que vamos allá porque la tengo aquí mismo esto no me va a costar mucho chicos ya tengo todas las herramientas de tuxteno creo que ahora ya podremos ir a lo que sería la isla está de hielo a la tundra a ver si de alguna forma podemos romper esa pared ok hay que ir aquí arriba creo que fue aquí que fuimos bien 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 voy a poner esto acá por si acaso vamos para acá verdad si le doy a la efe puedo andar con esta tabla que es una tabla como de surf rara bueno un hoverboard que es como estar flotando y voy bien rápido con esto así que está bien y me apego acá y llegamos esperemos que el tuxteno sirva para romper aquí dime que sí o si buenísima podemos romper esto con tuxteno nueva zona ojo más peligro todavía cuidado hay que romper esta trampa aquí hay cosillas ocultas poción de vida grande me gusta vale esto que es corona helada llama a su dueño esto de una vez es para el jefe curioso está al principio esto es botas con púas ok tenemos el vinilo y pociones me gusta me gusta me gusta avanzamos rápido de una vez llevamos esto este pico está chetísimo lo siento súper rápido vale vamos para acá ven eso para allá copo congelado ok ok cómo funciona el tema de los copos congelados que son estos son enemigos porque son enemigos me daré cuenta muy rápido de ello puedo atacar a través de las paredes miren esto si son enemigos estoy listo para lo que seas fragmento glacial estos que son estos son los lobos de la misión con fragmento glacial esperen 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 estos fragmentos son necesarios para hacer algo me deslizo a través de esto esto es un poquito peligroso chicos vienen los estos son esqueletos ok esto acá que es esto es oro me imagino si estos son simena de oro ok ok hay que ir con cuidado por acá ya saben lo típico gente explorar esta zona cuidado con estos lobos que sean peligrosos estos lobos guau que son estos o por dios un montón de enemigos bien mis criaturas se hacen cargo mis invocaciones pero traen muchos enemigos raros acá bien ustedes tranquilos yo los mato a distancia miren miren lo bueno de esto que ataca a través de las paredes está chetísimo eso sigamos para acá guau que son estos esos de ahí quiero matarlos los duendecitos estos me hace mucho daño cuidado chicos cuidado voy a coger esto esto es hierro verdad sin menas de hierro lo que tengo que hacer un área para invocar a la reina está que es un poco tricky el tema porque no sé qué tan difícil va a ser creo que la reina que decían si su reina corona helada oa el daño que hacen no va a coger hierro no me enfocar en eso tengo que seguir explorando y ya a ver qué más consigo por acá sigamos investigando voy a atacar a estos miren este que está acá este me da la esto es mena glacial esto era otra cosa que quería bien la mena glacial la utilizaremos para seguir creando cosas más chetas cuidado 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 muchos enemigos por acá y estos aguantan muchísimo no son cualquier cosa estos tengo que matar a estos que están acá quemándose estos están quiere un poquito de luz o que aparecimos en la parte inferior del mapa ya entiendo hay que subir bueno por aquí podemos ir también venga venga vamos para acá voy a ponerme el pico en el número 2 y ya porque utilizo más el pico que el hacha ni siquiera utilizo el hacha porque hay alguien cortando un montón de madera siempre vale hay que atacar a esto en ese lado estos no pueden hacer nada los pobres que pasa pequeños y rompamos acá ok 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 un poquito de luz y atacar cual daño que hago yo también estoy un poco fuerte estos no aguantan mucho contra mí los mato de una vez y mato a esos cristales que están flotando raros estos no sé como mierda que son estos los copos ok cuidado cuidado limpiando chicos limpiando muy bien me gusta matarles porque estos me dan los cómo se llaman los fragmentos helados estos miren todos los enemigos que en esta área ya entiendo que estos son áreas bien peligrosas hay que ir con mucho cuidado por aquí gente que siento que todo acá me quiere exterminar tengo que comer tomate porque no y ahora subamos por aquí a ver un poquito de estos fragmentos glacial y para acá abajo no se puede ir no muy lejos esto que es cuarzo viviente hay curso viviente en esta área ok hay que matar a estos muy bien muy bien me curo miren este pequeñín a estos hay que matarles para que me den las menas igual daño que le hago a los pobres si los mate estoy acá que es esto es hierro también si menas de hierro no me sirve de mucho ok miren estos buenísima viendo lo que conseguimos aquí de cuarzo viviente y mena glacial un poquito de luz acá un poquito de luz acá y hay que seguir avanzando lo que por aquí abajo parece que podemos avanzar tengo bombas no no tengo ninguna bomba una pena al igual voy a seguir avanzando por aquí tal vez aquí descubro algo ya veo que hay un montón de enemigos allá los ven voy a quemarlos menos ahí no pueden hacer nada están atrapados los pobres y yo vengo a exterminar los de una vez me gustaría tener unas cuantas bombas para avanzar rápido por acá deber de traer bombas siempre saladas a las minas porque es que estas minas como que uno dura mucho farmeando si no tiene las bombas con las bombas es facilito todo miren miren no hubo nada por aquí nada me si me largo me largo que matará estos muy bien muy bien muy bien vamos por acá que seguir explorando por las zonas que están abiertas acá yo veo que hay como barras de vida creo que por aquí hay un camino tal vez vengan enemigos quiero seguir explorando chicos y probablemente dite todo esto porque esta parte es un poco tediosa lo de no explorar en sí sino lo de encontrar algo que valga la pena en estos que aparecen que son esos ya cuidado que controlo un poquito de luz quitamos la trampa acá que hay otra coro y esto piedra helada atacar a lentiza y daña al objetivo esto es bueno para hacer un trinquete fuertísimo y tengo otra corona dos coronas ya y estoy aquí es otra verdad ahí está tenemos tres coronas ahora porque tenemos tres bueno tenemos tres coronas para invocar al jefe de este lado ya cuidado gente cuidado que me están baiteando pero primero tenemos que completar la misión del anciano para venir aquí y completar esta otra misión así que ya saben primero por partes guau 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 cuidado cuidado los enemigos aquí son fuertes y rápidos miren 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 cómo vienen hay ninjas eso que estaba y creo que era un ninja vestido de negro si me tiró como una de estas cuidado voy por aquí nada 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 es raro porque no puedes correr fácil por acá por el suelo congelado es de esperarse en un área así de que súper profunda pero bueno vamos para acá a ver qué encontramos estoy aquí me imagino que es la mena uuuh sí que sí a esta roca gélida si mena pero mena de oro mena glacial ok ahí está bien este es el mineral que necesitamos en cantidad vale matenlo antes de que llegue gracias bien estos estos se mueven bien rápido tener mucho cuidado pero nada chicos yo voy a explorar por aquí un poquito a conseguir un poquito de recursos de este bioma y ya hablo con ustedes cuando lo tenga todo para ver si vamos y completamos la misión esta que tenemos está y luego volvemos para el jefe ya tenemos tres coronas o cuatro creo si solamente tenemos tres pero bueno estoy ahora mismo aquí miren todo el mapa es gigante esto acá obviamente no lo voy a explorar todo pero seguro puedo ir a base lo que voy a hacer es eso voy a ir a base acá donde esté el pergamino de retirada mírenlo aquí a no 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 con esto podemos viajar vamos a volver aquí a base verdad vamos a guardar todo vamos a completar la misión donde el anciano primero luego guardamos todo y luego vamos allá a ver ahí está la reina gélida se llama así que si tengo un montón de vida para este boss así que posiblemente podamos vencerlo pero primero quiero guardar todo esto a ver si puedo hay que ordenar todo esto miren tengo unas cuantas bombas vale esto que es capucha ninja que es esto es para la cabeza para esto lo va a guardar esto es botas con púas piedra helada la piedra helada me sirve así que podría llevármela llevo todo esto porción de empuje todo esto fragmento glacial lo dejo todo esto lo guardo y creo que vamos ahora mismo de puta madre bien ahora eso helado podía ser un trinket con ellos miren ahora aparece aquí la corona helada se necesita hueso fragmento glacial y lingote glacial y el lingote glacial se hace con mena glacial tengo un montón ahora mismo necesitamos esto creo que esta armadura es el set más fuerte de invocación esto me da 10 de armadura y esto me da 7 sí 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 necesitamos un montón de lingotes glacial tengo 28 solamente vale no podría hacerlo todo entonces nada no podría hacerlo todos son demasiados lingotes glaciales nada va a tener que esperarme y esto boomerang glacial esto suena op miren todo el set glacial aquí ok pero hay un trinket que creo que es este que se necesita la piedra helada que fue la que conseguimos mírenlo aquí este trinket y ahora con este y el fósil balanceado puedo hacer este que es el fósil balanceado de flama helada que me da 15% de daño ralentiza y daña el objetivo por segundo también cuando lo estoy atacando esto es lo más op ahora con este este no me sirve ya entiendo así que puedo ponerme otro trinket aquí que otro trinket me serviría para ponerlo acá tengo que ver porque hay unos cuantos aquí que son buenos igual no puedo craftear me lo ahora mismo cuidado tendré que investigar o tal vez encuentro uno ahora mismo porque estos de aquí no me lo puedo hacer estos de acá tampoco ahora mismo tal vez uno que me dé velocidad de movimiento porque me muevo bastante creo que posiblemente sea eso ahora yo tengo unos cuantos trinket aquí en accesorios por acá estos accesorios puedo utilizar uno de ellos tal vez este que me da daño crítico mientras tanto o podría utilizar este proporciona relación de vida mejorada esto puede ser la clave también para ir curándome poco a poco voy a llevar estos dos y los probaré así que gente a vale esperen esperen voy a guardar este aquí este accesorio no me sirve ya porque tengo este y ahora sería volver allá tengo cuatro bombas pero quiero más miren todas las miren las flechas que tenemos cantidad de flechas que tenemos horrible vale me llevo esto cuarenta y pico está bien esto me va a servir ahora puedo hacer un viaje acá no veo una genial eh chicos donde estoy vale no veo nada pero voy a meterme a la cueva porque por lo menos veo las sombras caminando por acá miren a los enemigos en llama puedo atacarlo con esto tal vez para hacer un poquito de luz sí 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 vale atacaré con esto miren toda la luz que hay aquí mis invocaciones van exterminando todo vale bajamos acá tendré que hacer el área para el jefe ya porque tenemos la misión ahora dónde hacemos esa área la hacemos aquí o nos centramos más posiblemente sea buena idea tal vez centrarnos como buscar un área más centrada voy a meterme por acá y a subir y voy a poner uno de los pilares va a romper por aquí venga creo que esto es una buena área así pero ahí podemos meternos por acá ve lo fácil que es pasar cuando tienes bombas es clave que poner un poquito de luz cuidado cuidado con los enemigos chicos que ya saben que esta área es peligrosa ya muy bien un poquito de luz por acá un poquito de luz por acá nana 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 hay un ninja ahí sí creo que son ninjas esos estoy acá que es cuatro una bomba y creo que esto es el tema este viviente no recuerdo cómo se llama exacto cuarzo viviente compuesto y pongo un poquito de luz aquí y me llevo todo ok por aquí que hay veo como si una de estas danos pequeñitas o enemigos horribles yo los mato bien fácil si no me llegan que romper aquí vale esto que es ciudad ciudad un poquito de luz rompemos esta trampa y a ver tenemos otra corona más unos cuantos lingotes tenemos otra piedra helada ok esto sube el golpe crítico y bombas muy bien muy bien nos largamos es un poquito de luz más más luz por acá que yo creo que yo creo que yo creo que miren a los pequeñitos estos se quieren mover y el hielo no los deja a los pobres por acá abajo que veo los enemigos mi gente hablo con ustedes en unos segundos luego de que explore un poquito por aquí porque esto es lo de siempre seguir explorando conseguir recursos y todo el tema para matar al jefe tengo que hacer una zona para matarle tal vez como por aquí o cerca de las escaleras chicos me quedé sin antorchas así que hasta aquí termina la exploración miren esto doscientas y pico de menas glaciales significa que tenemos suficiente ya para hacer el set completo de la armadura verdad ahora tenemos que volver a base creo que con esto no pergamino de viaje no esto no con esto nos largamos a base y aquí estamos ok aquí tenemos que guardar todo y a ver si mis colonos de una vez se hacen cargo estoy aquí está cheto el pendiente vital porque me sube la vida instantáneamente probablemente es mejor que el de crítico que este igual voy a mantener este seguro aquí dentro por si acaso conseguí un set de armadura ninja que no sé para qué la verdad miren todas las coronas estas que tenemos voy a guardar todo y ya luego nos largamos directamente me va a quedar con esto por si acaso nos largamos directamente hacia el jefe tengo semillas de calabaza por cierto estoy acá también entonces estas semillas de calabaza voy a sembrar las de una vez acá poco a poco vamos a llenar este lado chicos mírenlo ahí a ver aquí habrán semillas de calabaza miren esto cómo está dios ahora los aldeanos ya ni siquiera pueden con esto de trigo quiero de calabaza no parece que haya de calabaza aquí porque girasol aquí están tres de calabaza son difíciles de conseguir pero miren todo esto ya tenemos hasta resplandor de cueva en cantidad que se sirve para hacer pociones de nivel alto con las pociones grandes de curación que son estas de acá estas pociones de vida grande para entonces ahora tenemos que tal vez sacar todo esto de aquí porque mis aldeanos como que están sufriendo para sacarlo y nosotros venimos acá y le damos aquí cuando estemos cerca de todos estos lados para que se guarde todo automáticamente ven esto la guindilla de verdad no se guarda tampoco ni las flores estas esperen es que no tengo más para las flores a ver a ver a ver a ver a ver a ver flores las flores están por acá a que está lleno esto ya ok y aquí cebo objetos de monstruo tendré que poner más flores por acá en chicos como aquí voy a poner esto voy a agregar aquí le voy a dar a copiar y lo pondremos acá pegar ahora que se guardarán todas las flores el punto es tendremos flores suficientes para bueno vamos a meter estas aquí no importa el esplandor de cueva el resplandor de cueva donde lo metemos aquí verdad resplandor a miren está aquí ya vale buenísimo otra cosa semilla de arroz la semilla de arroz no se puede guardar acá o que en semillas vamos a meterla aquí arroz mírenlo aquí aquí está semilla de arroz esto que es carne de cerdo ok la carne de cerdo yo la voy a poner aquí porque a que la guarde en ello ok yo creo que tenemos que meter ahora zanahoria no parece que tengamos zanahoria aquí vamos a ponerla por acá en ve esta bolsa zanahoria zanahoria está y acá también por si acaso miren cuántos recursos tenemos ya chicos por dios son demasiados acá miren esto es absurdo pero bueno cuando esto se llene los los aldeanos no van a trabajar ya cuando eso se llene se van a quedar parados y ya está cómo va el tema de la comida la comida va increíble me gustaría pues hacer más cosas creo que puedo hacer más cosas ya no poquito a poco podremos guiso para mineros esto es buenísimo miren tenemos ahora de todo ellos lo van a hacer poco a poco así que no me va a preocupar bien miren todo lo que tenemos primero la mena glacial tengo que hacer va a meterla aquí para que comiencen a hacerse los lingotes y ahora venimos acá está el lingote glacial que se hace con men esperen pero entonces si yo lo quito de acá y acá lo cojo de una vez y le doy se hace instantáneamente con cuatro vale aquí cuántos piden para hacerse 1 2 3 y 4 o sea que piden lo mismo para qué sirve esto entonces como acá yo puedo refinarlos todos de una vez miren lo hay tengo 59 lingotes ahora vale con estos lingotes sin dudas podré hacerme el set glacial que hasta donde se es el más fuerte para las invocaciones vamos a intentarlo primero está lo que sería anillo glacial no esto no así invocaciones máxima 1 esto es para la cabeza lo ponemos ahí luego está esto casco glacial no el casco no me sirve porque para eso está eso ambos son para la cabeza el torso 21 de armadura me sube esto y luego están las botas 15 de armadura ok ya lo otro como que no sé a vale esto también ojo esto pico glacial es mejor que el de tuxteno 150 165 pues minar miselio en las cuevas profundas del pantano ok nos van a mandar a las cuevas profundas del pantano con esto hago esto y hago esto tenemos el set completo no nos sobraron lingotes chicos creo que nos dio justo mire no tenemos lingotes ya boa gastamos ahí la vida pero con eso tenemos más que suficiente que es esto botas del murciélago picudo esto es con regalo vampírico y botas con ok esto lo haré entonces ya que puede ser más accesorios a mí me encanta unir los accesorios y random no parece que puede hacer más esto es de acá luego hay más por aquí abajo que no puedo hacer lamentablemente vale gente ahora estamos más fuertes tenemos que buscar ahora pergaminos acá de los pergaminos que me dan armadura bueno tengo no tengo lamentablemente me gustaría tener un pergamino que me le suba armadura a todo esto así que chicos primero hay que guardar todo vamos a guardar todo aquí guardemos esto 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 todo esto el set completo esto también porque no esto lo dejamos porque esto es para el jefe que vamos a ir a por él de una vez hay que hacer el espacio verdad mierda las bombas no tenía que haber guardado las bombas lo que comer también va a comer esto vale y ahora aquí en munición pero no aquí aquí están las bombas voy a llevar por lo menos 54 de estas creo que con esto yo puedo hacer el espacio sin problemas miren todos los arrojables que te dé por dios las armas arrojadizas que tenemos son absurda la cantidad que tenemos ok ok primero cuánto dinero tenemos tengo 4k eso significa que puedo venir donde el anciano aquí el mago está aquí durmiendo me gusta que tenemos habitaciones vacías por si acaso viene gente tengo que darle me gustaría encantar hay que encantar esto quiero que me dé armadura velocidad de ataque no sé voy a chicos espérense cuánto dinero que queda me quedan mil solamente esto me da vida máxima no me voy a quejar 500 yo creo que no pueden encantarlo no no pueden encantarlo más me quedaré con esto velocidad de ataque y vida máxima tenemos más vida bien todos los cerditos que hay ya en cantidad creo que ya los están matando poco a poco tenemos carne de cerdo carne de vaca carne de cordero no no tenemos a ver aquí hay 3 4 5 6 7 8 9 10 sí 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 se están haciendo cargo de ellos ya 3 4 5 6 7 8 9 10 11 y 2 esperen porque hay 12 lo que darle a configurar ahí hay 10 vale imagino que se harán cargo de esto en algún momento tal vez no le da no le da tiempo al a este pana al que se encarga de esto porque hay demasiados quien sabe que lo dudo la verdad jake fuiste mire lo que me trajo jake fue entrada abismal obsidiana mena de tuxteno al mandarlo a la misión continuar perfecto ahora él se encargará de llevarlo donde están los cofres bien chicos vámonos de nuevo al lado glaciales a la tundra para ver si vencemos a la reina gélida ahora voy a dormir y nos largamos para allí en la mañana hay que viajar hasta allá lo que significa que tengo que poner esto esto lo voy a poner aquí esto lo pondré aquí esto acá y esto acá ok yo creo que los pergaminos de viaje estos tengo que viajar acá arriba tengo solamente tres de estos pero puedo tener 5 ahí está ahora cuánto de armadura tenemos 58 de armadura tenemos esto tiene algún efecto especial bonos por conjunto esperen el conjunto completo me da una invocación más y luego las invocaciones atacarán a objetivos ralentizados a ese es el efecto especial que tiene ya entiendo así que si ralentizó a los objetivos ellas lo atacarán ahora necesito algo para ralentizar lo verdad si gente tengo que hacerme algo para ralentizar lo nada tenemos que volver allá tenemos que volver allá porque hay un trinquete que está aquí que tenemos que hacerlo no sé si podremos cuál es el trinquete hay un trinquete que me permite ralentizar a los enemigos y al mismo tiempo a mírenlo aquí o sea que sí que lo tengo este 15% que ya ralentiza y daña el objetivo o sea que sí que lo tenemos guapo entonces he estado gastando voy a gastar todos los putos pergaminos de viaje que realmente no importa puedo seguir comprando pero vamos de una vez a las profundidades de las minas estas o de las cuevas tendremos que hacer el espacio pregunta 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 hacemos el espacio acá en toda esta área eso me va a costar mucho porque es que no hay espacio aquí para hacerlo sí 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 probablemente puede hacer eso miren lo rápido que si esto está cheto voy a aplicar bueno voy a hacerlo con las bombas y ya está ven voy a tirar todas las bombas por aquí y voy a hacer todo esto aquí un lado cuadrado para que la reina está glacial no mejor da la vida con 20 y pico de bombas seguro que me da si no podemos comprar más también que eso no es un problema miren cómo vamos ya limpiando toda esta área la tiramos para acá la tiramos por aquí la tiramos por acá y por acá también sí gente sí 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 así es súper sencillo con las bombas ojo aunque no puedo volverme loco y gastarlas todas porque miren me quedo sin nada después pero miren lo rápido que es solamente con las bombas sin tener que picar este lado de aquí tengo que quitarlo así que unas bombitas aquí y tengo también tnt que el tnt o la dinamita explota mucho más ya verán a qué me refiero voy a quitar todo este lado y voy a meter tnt justo en el centro de esos lados de piedra para que ustedes vean todo el paso que me llevo ven esta mazmorra de acá debería de destruirla voy a tirar eso hay en el centro para que se destruye ese lado gracias porque siento que esto está en el medio tengo que poner luz me encanta lo rápido que pique este pico helado por dios como se llama es así mismo pico glacial ok 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 pico glacial veo que está haciendo el trabajo esto es una buena área para enfrentarme a la reina está porque estoy más o menos fuera del hielo no tengo antorchas verdad tenía que traer antorchas igual aquí hay un montón que yo tire pero sería mejor tal vez tener un poquito de antorchas pero en fin voy a hacer algo aquí voy a picar picaré 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 ahí está y vamos a tirar una dinamita esta dinamita se lleva en el área completa miren esto bonk oh por dios son buenísimas son muy buenas ahora hay que tirar bombas nosotros por acá para que sigan quitando toda esta área muy bien muy bien más por ahí más por allá ok una y una por acá podrá por acá podrá por ahí ok esa no cayó bien me quedan siete bombas solamente ojo para tener cuidado una por ahí otra por acá vamos muy bien limpiando toda esta área pues se van a llevar las escaleras cuidado vale no afecta las escaleras eso es bueno es bueno saberlo creo que con esta área tenemos área para jefe ya así que tranquilos voy a limpiar todo esto y de una vez nos enfrentamos a ella muy bien muy bien un poquito de luz por acá me gusta que tengo antorcha te sobra ahora caen por ahí un poquito de luz por acá ok ok tú vas ahí tú vas acá tengo otra antorcha que la pondré aquí muy bien yo trae vale 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 sigo limpiando miren como mis invocaciones van a por ellos cinco invocaciones no está mal ahora la reina gélida a que es débil será débil al fuego para atacarla con mi vara de fuego o simplemente es débil al daño general vale voy a quitar esto y creo que lo tenemos ya chicos área para jefe ahora solamente será evitar todos sus ataques como loco si esta área está muy grande muy bien muy bien muy bien donde ponemos otro poquito de luz ponemos otro poquito de luz por ahí como que esto está muy cerca no hay sí 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 así luego mejor ok estamos listos necesito comer y voy a comer esto que me sube a donde está esto que me sube el daño vale 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 todas las pociones y la invocamos ahora hacemos daño como vamos a cuidar creo que estamos haciendo buen daño pero necesito tal vez atacarla con él no con esto es todo esto chicos ok eso me hace mucho daño tengo que tener cuidado necesito un das necesito das para ella necesito ponerme esto necesito esta arma porque esa de fuego no está haciendo una mierda vale ahora sí dónde estás estás aquí venga venga creo que le hacemos buen daño con esto tengo que curarme si acaso ok cinco segundos hay que seguir moviendo si ya está la podemos matar sin problemas solamente es atacar lo bueno de esta arma es que no tengo que estar apuntando como loco es cuestión de atacar y está en círculos muy bien cuendas guau eso medio eso medio también guau cuidado miren todo el daño que me hizo dios mío ok 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 tengo que curarme tengo que curarme chicos esta buen daño buen daño dios me puede matar me puede matar la estamos matando pero creo que me puede matar facilito ahora chicos va a morir va a morir o dios mío eso fue el el trinket el trinket me salvo 2 mil podemos matarla es cosa de tener más cuidado creo o tal vez de tener dos dashes para tener dos dashes un poco jodido esto porque estoy aquí me curaba tal vez no sé siento que hay algo como que no me sirve de todo esto bien se me quedó todo el luz allá es una mierda no les voy a mentir va a curarme vale 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 voy a hacer por lo menos dos texto tenemos que matarla creo que cuatro veces para conseguir todo lo que ya da pero en fin viaje rápido saben tenía que haber puesto allá sí porque está de noche no hago nada ahora voy a poner uno de los pilares estos que tengo uno de estos para utilizarlo y está y no tener que sufrir lo pondré arriba no vienen enemigos por ahí miren lo bueno de atacar con esto que persigue ahora pondré esto y acá el camino de piedra aquí arriba y así siempre haremos tp acá muy bien ahora cogemos todo lo nuestro o por dios esto va a costar gente estuvimos muy cerca de matarle pero siento que no sé es como el dash no me sirve mucho a menos tal vez si utilizo dos quien sabe y la comida como se me acaba de una vez voy a ponerme esta hora vale 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 vamos a invocar a nuestros buenos amigos cinco de ellos ahí está ahora la invocamos a ella y le damos a ella hay que marcarla está marcado ok ok ahora hay que atacarla a distancia con mucho cuidado vale que no me puse todas las posiciones soy tonto por qué está este aquí jodiendo tengo que mantener la distancia con ella y ya está me quedo parado aquí bien creo que esta vez voy bien mantener la distancia verdad mantener la distancia si te pega como quiera lo voy a curar por si acaso ve si me mantengo lejos seguro puedo esquivar todo antes de que llegue bien ok me quedo aquí ok 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 buenas me muevo súper lento es que creo que ralentiza ella ahí está tengo que curarme ok ok no 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 voy bien voy bien las distancias tengo que curarme tres segundos tres segundos para curarme wow dios el daño que hace la pendeja hace un daño absurdo hay que mantener la distancia chicos ah ok dios dieciséis segundos dieciséis segundos creo que lo podemos conseguir ok 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 dios dios mío cúrate dios por dios 300 puntos de vida wow eso estuvo súper cerca es difícil esta siento que uno de estos no me está sirviendo de nada tal vez dos dashes sería mejor a ver voy a ver los accesorios como habrá un accesorio mejor que ese la velocidad de las invocaciones podría ser mejor que este ok porque un enemigo se envenea si me golpea pero yo no necesito que se envenea que sirve esto no sirve de nada esto de acá no me sirve ah esto me da dos dashes posiblemente esto sea mejor uno dos sí 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 dos dashes yo creo que puede ser la clave entonces si tengo dos dashes hay algo que me sirva para otra cosa incrementa la penetración de armadura en 20 puntos no sé si esto está bien eh ojo suena bien ok caparazón del guardián no lo veo chicos no hay nada aquí que me sirva incrementa la velocidad de movimiento tal vez eso da hasta 40% de daño según la salud faltante ok muere 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 y da deuda esto también puede ser bueno esto voy a llevar este por si acaso es que les digo este jefe es uno de los jefes más difíciles o por lo menos el más difícil hasta ahora hay que ir a nieve vamos acá bajamos cogemos todo estuvimos tan cerca tan putamente cerca hay que comerse esto ponerse todas las pociones invocar un montón muy bien y ahora a ver tengo dos dashes lo que significa que tal vez hago un montón más de daño y esquivo todo el daño eh sí 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 vamos allá ok sí con dos dashes seguro que no es tan difícil eh miren eso tengo tres putos dashes ahora no dos tres vale tengo un cooldown para cada uno mis invocaciones como que no quieren atacarla o qué sí yo creo que los dashes son la clave claro que sí gente ahora tengo que evitar lo más posible que ya no se me acerque y recuperar los dashes ahí está me alejo muy bien muy bien muy bien ok 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 esquivo eso oh dios está súper a melee wow necesito recuperar los dashes tengo uno tengo otro mis invocaciones se mueven tan lento no pueden hacer nada no le hacen daño ok ok ahí está ahí está ahí está ahí está ahí está le están haciendo buen daño voy a quedar aquí ok ok necesito curarme necesito curarme es el ataque más jodido de ella dios mío voy a morir ah ahí estoy curado me quedo aquí ok dash 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 buenos dashes buenos dashes buenos dashes oh por dios esta es la buena esta es la buena esta es la buena la reina gélida ha sido derrotada jejeje blaster criogénico ok esto me da 65 de daño 4 de velocidad de ataque probabilidad de crítico 25% esto suena como algo que podría hacer mucho daño contra ella eh a ver a ver a ver si chicos chicos lo veo podría tal vez mejorarlo es que no tengo dinero no tengo si no tengo dinero para esto tendré que invocarle y tratar de matarla con esto estoy haciendo buen daño ni siquiera sé voy a atacarla con esto porque siento que esto le hace buen daño se me acabaron las municiones oh por dios ok esto le esta haciendo buen daño tal vez no tengo ni puta idea chicos pero voy a atacarla con esto porque why not me esta haciendo mucho daño ella ok doble dash mis invocaciones como que que le ignoran a ver si ok na 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 vale me quedo parado es que se mueve mucho esta con esto yo no puedo hacerle nada chicos ok 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 tengo que atacarla con esto venga 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 me curo por si acaso tengo el trinket activo eso es lo bueno si muero o sea si voy a morir el trinket me va a mantener a salvo me va a dar una segunda oportunidad wow ahora tengo que curarme si eso fue estúpido dios voy a morir voy a morir antes de siquiera poder estar cerca de matarle me quedo aquí uh ahí esta el trinket se activo me curo oh dios chicos esta vez muero oh dios matenla matenla por dios 200 de vida ok tengo que matarla tres veces más dios esto va a ser difícil gente tengo que hacerme unos cuantos de estos ya no tengo más es que les digo cuesta cuesta ok la pistolita no estaba haciendo mal daño eh no se sentía mal a ver tengo algo para la pistola para que ataque de forma rápida puede ser esto eh un arma a distancia habilidoso si esto puede ser ahí está ahora tenemos munición para la pistola tenemos 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 munición solamente tenemos de esto que me estás contando quiero munición puedo hacerla aquí igual aquí no munición ahora hay munición de escarcha esto es munición de rebote y luego la munición del vacío sigue a los enemigos cercanos ojo vale entonces voy a hacer un poco de esta y digo un poco pero hice en cantidad y luego haré lo más que pueda las 800 la hice puedo hacer más ahí está miren toda la munición que hice que persigue ahora tengo esto esta arma que me dará pues un montón más de daño me pongo una poción y nos vamos hacia allá esta es la mejor no sé el mejor intento la mejor ron tal vez necesito ponerme algo que me dé daño esto me da daño necesito invocar a mis pequeñas criaturas mortíferas eh y ahora me quedo con esto invocamos a la criatura macabra miren lo rápido que le estoy atacando ahora miren la persiguen uh sí 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 la persiguen gente no 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 ahora con estas balas que persiguen son la clave ok me quedo aquí ok me alejo me alejo por el momento no hemos recibido ni siquiera daño venga sal de ahí sal de ahí bueno eso me dio tengo que curarme eh cuidado cuidado que ya veo lo que quieres hacer bueno eso me va a dar ok el daño que está haciéndome tengo que mantener la distancia dash dash no puedo dios mío dios mío hace demasiado daño le estamos matando igual bueno la matamos buenísima esto es guja creo que es esto esto es un arma melee oh por dios esto que hace veinte por ciento de daño ok ok vamos a probar esto vamos a probarla aquí ok esto yo no lo veo como que sirva mucho hace buen daño en área tal vez y alrededor de todos los enemigos si vienen muchos pero a melee no sirve de nada na 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 me quedo con lo que yo tenía ok tengo que curarme dios miren todos los bugs que tenemos vamos muy bien chicos creo que podemos matarle hasta más fácil ahora con estas balas estas balas son la diferencia si 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 gente estas balas son la clave miren lo fácil que es matarla ahora y la matamos la diferencia es absurda terremoto criogénico esto que es donde estas terremoto criogénico me lo dieron me lo dieron pero no me aparece acá hambre lo acá esto es daño mágico crea una línea de de témpanos helados si pero esto tampoco sirve o sea podríamos atacarla con esto hace sesenta y dos de daño pero es que todavía esta arma para mí es mejor setenta y uno por dios la diferencia de la vida a la muerte vale vamos a atacarlo con la crioblaster ok ok la matamos buenísima buenísima ahora lanza criogénica dios porque me siguen dando armas a melee y no me dan el arma de invocación que es la que quiero ágil lanza criogénica ok ok a probar esto esto hace sesenta y cinco de daño velocidad de ataque 4 esto tiene una velocidad de ataque bien alta solo impactará por la punta libera fragmentos de escarcha al atacar y tiene una velocidad de ataque alta ok 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 voy a equipar de nuevo esto esta es la última vez chicos me curo necesito todos los buff y la invoco por última vez así que vamos allá creo que la matamos esta vez la matamos también necesito curarme tengo el trinket así que tranquilo si muero el trinket me va a mantener con vida y ahora nos dieron a ver a ver nos dieron dos cosas creo me dieron otra de estas blaster criogénico que no me sirve de nada y me dieron el vinilo fue pero yo me o sea que no me da ningún arma de invocación esta nada chicos yo voy a investigar si no me dan arma de invocación con esta yo creo que sí yo los triple dashes no están mal pero conseguimos esta esto esto todo esto me dieron esto me dieron esto que serían dos tres novato terremoto criogénico y cuatro creo que solamente me dan estos cuatro ah coño es que no me van a dar más nada bueno la matamos lo suficiente me queda otra corona pero ni siquiera la voy a utilizar volvamos a base conseguido gente vencimos al otro boss sufrimos bastante al principio pero lo conseguimos al final ahora hay que completar la misión donde el anciano y ver donde nos va a enviar ahora este estuvo jodida de vencer completamos esto me dio esto de aquí soporte de bandera puede colocarse aplica el efecto de la bandera a su alrededor ah coño y esto arco empapado esto es habitantes del pantano en cuevas profundas del pantano que tenemos que ir ahora a las cuevas profundas del pantano y lo congreso y lo congreso y lo congreso